...a Iván Carlerón, nuevamente a Miguel Cotto y Daniel Santos. Ahora, pues, volvemos a revivir esa historia de esos grandes eventos de la triple corona con tres peleas de títulos de tres grandes peleadores. Me refiero a Juan Manuel Juanma López, Román Rocky Martínez y Jonathan Oqueendo. Todos disputando títulos regionales en búsqueda, nuevamente, de conseguir un título y un campeonato mundial. La triple corona tres va a contar con diez combates, comenzando a las seis y treinta de la tarde. Es un programa bien largo, así que vamos a empezar bien puntual con diez peleas de los grandes prospectos que tiene la isla. Y, como todos saben, pues hay tres peleas de títulos regionales a doce asaltos. Así que tenemos que empezar bien puntual a seis y treinta, que es la primera pelea. Las peleas las confeccionan. Vamos a tener un combate a cuatro asaltos entre Jeffrey Fontane, eso que se encuentra con nosotros, en la 130 Libra contra Peter Rambola. Luego tenemos a Rafael González, a cuatro asaltos en la 140 Libra con José del Valle. Luego, un gran prospecto de Caimito Puerto Rico, Kenneth Díaz, va a estar enfrentándose a Radamel Vélez. Luego, Carlos López, a cuatro asaltos en la 140 Libra ante Anthony Sánchez. Y otro gran prospecto que tiene Puerto Rico, Camilo Pérez, en un combate a seis asaltos en la 121 Libra contra Omar González. Luego, otro gran prospecto que tiene la ciudad de Bayamón, Luis Joel González, va a estar peleando a seis asaltos en la 135 Libra contra Eduard Valdés. Otro gran prospecto del equipo nacional de Puerto Rico, de Caguas Puerto Rico, Jonathan González, va a estar haciendo su primer combate a seis asaltos contra Rigoberto Casillas. Y a las nueve de la noche, pues vamos a dar comienzo a la transmisión en vivo, con los tres combates de títulos. A las nueve de la noche comenzamos esta transmisión. Este va a ser un evento transmitido al mundo entero y en Puerto Rico a través de los sistemas de cable y satélite, a través del sistema de Pague por Ver. Va a ser transmitido a todos los Estados Unidos, México, va a tener una gran exposición mundial. Y sabemos que Puerto Rico, pues, se va a ver alrededor de toda la isla a través de todos los sistemas de cable y satélite. Antes de comenzar esta conferencia de prensa, de ponerle a los muchachos a hablar, quiero mencionar y darle la bienvenida a las personas que hicieron el viaje a Puerto Rico y son nuestros invitados. Me refiero al señor José Luis Araiza, le quiero dar un fuerte aplauso. Él va a estar enfrentándose a Jonathan González. Le quiero dar la bienvenida a Puerto Rico también. También al señor Daniel Atta, Mr. Daniel Atta, vuelvo a Puerto Rico. Y también, pues, el combate esteral a Mike Oliver y su equipo de trabajo. Bueno, diez combates. Como mencioné, el Odeca va a ser una pelea bien, bien atractiva. Los grandes propuestos que tiene Puerto Rico, Luis Joel González, Camilo Pérez, Jonathan Bomba González, Kenneth Díaz. Van a ser un gran programa de boxeo. No nada más vamos a tener tres grandes peleas de título regional de tres grandes peleadores, sino que queremos hacer un show completo. Grandes peleas de estos grandes prospectos que van a ser los futuros campeones de Puerto Rico. Gracias, Paco. El combate cuartelar de esta gran noche, la triple corona 3. Un combate a dos asaltos a 130 libras. El retorno de este gran campeón y gran peleador puertorriqueño Román, Rocky Martínez. Va a estar en una dura prueba en este regreso. Va a estar peleando con este gran peleador, Daniel Ata. Todos que saben de boxeo conocen la calidad de Daniel Ata. Tremendo peleador. Peleador que ha peleado con lo mejor de lo mejor. Román, Rocky y Martínez, un peleador bien probado también. Pero, como mencioné, yo estoy 100% seguro y bien confiado que Román, Rocky y Martínez va a ser campeón del mundo. Si no llega, como dijo Paco, a finales de este año, llegará a principios de año. Porque Rocky es un peleador, no nada más es un peleador bien excitante para la fanaticada, es un buen peleador y se merece ser campeón del mundo. Nosotros podemos hacer todo el trabajo posible para que Rocky tenga su oportunidad, pero primero tiene que salir de esta gran prueba de Daniel Ata. Así que voy a llamar aquí al frente ahora, Mr. Daniel Ata. Good afternoon. I just want to extend my appreciation to the top rank and the boxing commission and the boxing organization here in Puerto Rico for the opportunity given me. I'm here for the purpose and I'm going to go back with that purpose for fear. I've been here before but doesn't win well. But this time around, it's going good. And also I want to thank Martínez for giving me the opportunity to step in the way with me. I appreciate that and I respect him for that. Thank you. Gracias, Daniel. Pues vamos a llamar ahora al escampón del mundo y próximo campón del mundial, Román Rocky Martínez. Buenas tardes a todos. Quiero dar las gracias a todos los medios de comunicación, a la prensa, a la comisión de buceo, a todos los peleadores. Bueno, pues me siento bien contento, bien animado. Este año pues que llevo sin tocar el cuadridátero, pero lo he hecho en el gimnasio. Le quiero dar las gracias a Papo, mi entrenador. Durante este año pues hemos hecho un excelente trabajo. Muchos creen que no va a hacer efecto el año que estuve afuera sin pelear. Pero lo que no saben es que yo soy un free crew de gimnasio y me pasé un gimnasio ahí comiendo gimnasio, entrenando, mejorando los errores que cometí para la pelea de título mundial. Que son los errores los cuales no voy a cometer este sábado. Yo sí les puedo asegurar a todos ustedes que este sábado Rocky Martínez va a estar listo a la mano en acto. Porque tengo deseo de ser campeón mundial y lo voy a hacer. Muchas gracias. Gracias Rocky. Bueno, el combate estelar es un combate bien importante no nada más para nuestra compañía, sino para el boxeo en Puerto Rico. Es el regreso después de esta derrota de este gran peleador puertorriqueño, Juan Manuel Juanma López, contra Mike Oliver. El combate de Juanma va a ser por el título latino de la versión mundial de boxeo a 12 asaltos en la 126 libras. Como saben, Juanma viene de perder su título el pasado 16 de abril en el mismo coliseo Rubén Rodríguez. Y nuevamente va a regresar al ring, en el mismo escenario donde perdió su corona. Todo esto es un proceso y nosotros sabemos, estamos bien bien seguros que aquella noche tuvo una mala noche sin duda alguna. Juanma y su equipo de trabajo han entrenado a conciencia. Sé que está bien entrenado. Esa es la oportunidad de su vida. Es una pelea bien dura contra Mike Oliver. Mike Oliver iba a pelear con Orlando Salido el pasado, ahora, en los meses pasados, la primera defensa que hizo Orlando Salido en México. Le quiero dar las gracias a su manejador Sammy Vega por aceptar esta pelea con este gran peleador nuestro, Juan Manuel Juanma López. A Juanma y a su equipo de trabajo por aceptar también a Mike Oliver, que es un peleador sumamente peligroso. Es un peleador que boxea mucho, que los que lo conocen es una prueba bien difícil a Juanma, pero nosotros estamos bien confiados del talento que tenemos en nuestro peleador Juan Manuel Juanma López. Ese va a ser el combate estelar de esta gran noche. Estamos bien, bien contentos de que Juanma regrese al cuadrilátero y yo no tengo duda que a principio del año que viene Juanma va a estar ganando a Orlando Salido y traer ese título nuevamente a Puerto Rico. Pero, como siempre he dicho, tiene que salir de esta gran prueba de Mike Oliver en la noche del sábado y él lo sabe, todo su equipo de trabajo lo sabe. Pero primero que nada, voy a llamar aquí, que mucha gente no lo sabe, el manejador de Mike Oliver puertorriqueño, Sammy Vega. Y nuevamente, pues, gracias Sammy por estar aquí en la tarde de hoy. Así que le puedo dar a ustedes, a Sammy Vega. Gracias, Igan, gracias a Pierre, a Pierre Best Boxing por la oportunidad. Para los que no saben de Mike Oliver, Mike Oliver es un peleador. Está peleando desde que tenía dos años. Y la cosa que yo le digo a Mike Oliver, la diferencia de Juan Mike y Mike Oliver, como dije, era un peleador. Estuvimos aquí el mes pasado y vieron a Mike, estábamos en peso, ya estábamos en 126, y si vieron a Juanma, practicó hoy una vacación en Laika. Pero, la cosa es, si no saben de Mike Oliver, como te dije, Mike Oliver tiene una mano rápida. Y yo pienso que tiene una mano más rápida de la liga completa de voceo. Y también, quiero ir a gracias también al equipo de Juanma por la oportunidad. Porque sabemos que Juanma es un gran campeón. Yo sé cuando peleó con Sólido, no era él. Porque yo sé que Pense no estaba en mente. Pero, como quieras, el octubre 1 va a ser una gran pelea. Como tenemos un plan bueno, treinamos para 12 rounds. So, vamos a ir a 12 rounds. Y Mike Oliver va a señalar al mundo que ESI tiene que estar en un paseo un campeón. Y, como te dije, gracias a PRS Best Boxing por la oportunidad. Y, esperemos que, que todo el mundo venga a la pelea de octubre 1, va a haber una cartelera que va a ser muy grande. Y, he might shock the war again. Gracias, Orlando. Te vamos a darle turn ahora a Mr. Mike Oliver. Thank you for having me back in Puerto Rico. I'm glad to fight Juanma. I'm in shape. I was in training camp and everything I did with Dr. Chad Dawson. He's coming to fight in Benamarkin. We're in a football training. I'm just ready to fight. I'm just ready to bring my name back to the top. You got two former world champions. You had a WDO former world champion. I was the IBO world champion. You know, I'm ready to bring my level back up. It will take whatever it will take to get my name back up there to fight the best. Like Juanma, I saw we'll put everything on the line to do my best to win and do everything else I gotta do because I'm in shape. Thank you for your watch. Thank you, Mike. 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 Thank you. como salió, así que Dios los bendiga fíjate, un besito, una gran noche